1, 2, 3, salida, sube, vamos, 2, 3, sube, avanza, sube, sube, dale, 2, 3, vamos haciendo abdomen sin turistas, sube, 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 la agarra, los susis, 2, 1, 2, 2, 2, Arca los brazos y maldita. Vamos. Vamos. Dos. Ve. Dos. Y dos, más y dos. Vale, luego. Dos. Dos. Uno. Vamos. Uno. Uno. Dos, dos, tres, dos. Sube. 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 Que quede en medio. Baja, sube, sube, baja. Sube. Baja y fruta. Baja y fruta. Montse, sube y baja. Vamos a ver. La cintura, la cadera, con ti. Baja. Doble. Dos. Dos. Vale. Vamos, chicas. Vale. Montse, roble de brazos. Uno. Dos. Tres, más. Tres, más. Tres, más. Con la liga. Montse. Y... Sube. Gónel. Tres, más. Totedo. Vuelve, ventaja. ¡Buenas! ¡Así! ¡Es lo mismo lugar de mirar! ¡Excelente! ¡Así lo mismo! ¡Vente! ¡Sube! ¡Este abrazo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ahora sí! ¡Azuma! ¡Cuánto es eso! ¡Veinte veces! ¡Océ! ¡Hey! ¡Édidas a verla! ¡Vo! ¡Un, dos, tres! ¡Vo! ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Vo! 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 ¡Vale, sube! ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Vamos con la ropa! ¡Déjame en cuerdas!